Que me gusta, ¿qué hacemos por favor? Esa dice ya, esa dice ya, yo no sé de eso. ¿Cómo no es eso? Yo lo quería, esa viene de aquí para cortarse las venas con cachina. Marisola, ¿qué te olvidé? Vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste conguerirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me cubiste entre tus manos, me enseñaste con tu mano y te quería y se fue. Chona, yo te olvidé. Chona, yo te olvidé. ¡Qué lindo esto escuchando cantar a ustedes! ¡Ay no más hija! ¡Ay no más! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el amor! ¡Cuando es el ladero, pero cuando nos engañas, qué perro que es el amor! ¡Perros, perros! ¡Reina! Permíteme comunicarle a los amigos de Radio DOA que la única reina de la cumbia peruana eres tú. ¿Cómo se llama la reina de la cumbia? ¡Ay no! ¿Cómo se llama? ¡Ay no! ¡Claro que sí! ¡Para ti! Díganme, cariño, dime reina. ¡Andre, no me digas reina! ¡Dime, faraona! No sé por qué, porque reina hay muchas. ¡Claro que sí! Sí, reina... Reinas le dicen ahora a todas. ¡Se hacen llamar todas! ¡No! Yo simplemente soy la faraona de la cumbia. ¡Claro que sí! ¡Claro! ¿Dónde están los fanáticos de la faraona de la cumbia? ¡Le manden su mano! ¡Sí, chicas! Porque nosotras las mujeres tenemos que ser diferentes a las demás. ¿Ok? Nosotras tenemos que ser únicas. Las demás que sean del montón. Nosotras tenemos que ser así, únicas. ¿Ya lo saben, chicas? Y los chicos también. No hay dos. No hay dos, ¿verdad, chicas? ¡No! ¡Y me está ya! Mejor... La dejo para más adelante. ¡No! ¡Venga! La dejo para más adelante. Ya lo sentimos a Jika y todo. Todo eso es ineñita. ¡Easy, Jika, por tanto cariño! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Cómo se va a seguir la punta china? ¿Qué cosas lo he hecho para animarte? ¿Qué cosas he inventado para alejarme? ¿A quién le importa? ¿A quién le preocupa? ¿Qué cosas lo he hecho para mí? ¿Y cómo se va a sentir que me angriusto? y amos mil veces te amo no me resigno, no me resigno a perderte no me resigno, no me resigno a perderte incluso soy yo para olvidarte, incluso soy invitado para descargarte y este licor no es venido, me ha movido a dudar se arrumban las chicas que se regalan y ven el centro comenzó la gente por aquí adelante mi cosa fue hecho para olvidarte mi cosa es un recado para alegrar a quien le coza, a quien le preocupa mi instrumento Abojo mis cenas en las cantinas, o calla por mi cielo, cierre tu nombre. Y en el agua amargo, y en mi alma el vino, han podido ayudarme. No te he recibido a beber, no te he recibido a dejar. Y en el agua amargo, y en mi alma el vino, han podido ayudarme. No te he recibido a beber, no te he recibido a beber. No te he recibido a beber, no te he recibido a dejar. No te he recibido a beber, no te he recibido a beber. No te he recibido a beber, no te he recibido a beber. No te he recibido a beber, no te he recibido a beber, no te he recibido a beber. No te he recibido a beber, no te he recibido a beber, no te he recibido a beber. No te he recibido a beber. Hoy, si a tu frente en el alma, tú te irás y jamás no verás, hoy Ya, no me quiero más de mi mar, con tu adiós, en la sedación Y las olas han volado de la arena, nuestro amor Desde el corazón, a tu amor, ya que el árbol se quedó Como a él, para poder olvidarte, como a él, para poder vivir en el himno Sin amor, nada tiene sentido, corazón, ya no veo de su vida así Emilia y Susana, la linda, de la divina, Sandra y Alina ¡Y las palmas arriba! ¡Antología de la cumbia! El cartero ha llegado y me trajo una carta Me he grito y me dices, olvídate de mí Pues mi vida se sigue leyendo tu adiós Esa carta es del fin que le diste a mi amor Al cartero, cartero, llévate esta carta Que ella le dijo, no lo olvidaré Su recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no vienes, si no vienes, yo siento que voy a morir ¡Dime! ¡Cardero, por favor, entregale esta carta! ¡Cardero, por favor, y dile que yo lo quiero! ¡Cardero, por favor, entregale esta carta! ¡Cardero, por favor, y dile que lo recuerdo! ¡Cardero, por favor, y la palma hacia arriba, arriba, arriba! ¿Quiere escuchar la palma, Sica? ¿Dónde está la gente de Ica? ¿Dónde está la gente de Ica? Ica arriba, Ica arriba, Ica arriba, Ica arriba Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova ¡Virrobo! Jesús Peña y María León, gracias Aldair Chela, Juan Jordan, Francisville, José y Cristian, gracias Hermanos Valencia, Mercado Mayorista Arenales Brenda Gómez y Elizabeth Quintanilla Y por último, tenemos saludos para... ¡Ay, me están pidiendo un esposo y de estúpido! ¡Me están pidiendo que le contestamos! ¡Cólera tengo cada vez que escucho esta letra! ¡Me convierto, me da un cólera! ¡A eso! ¿Qué viene? ¡La esposa! ¡Botelaba Reina! ¡Y ahora presentamos otro exitazo para ti!